Sigo temblando ¿Otra vez? Pues si Esta bien chido Tiavero Súbete Es súper Es que sientes Sientes todo y ves todo ¿Tú? 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 A ver, chicos Leave your head tight and hold on tight ¿Okay? Huele a espuma Osea, fuera de broma Si huele muy... Oh, no AHHHHHHHHHHHHHHH ¡gete, gete! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ¡Vale! ¡Ve! Vee,기는 se hagan su muerte, wuey ¡Vale! No me hagan, wey No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Sí, sí, sí. Es increíble. ¿Allí, chicos, speed up? Sí, sí, sí. No. No? No. ¡No! 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 Serían llegados. ¿Listo, ya? Silen是. Ah, gracias. A